qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el motor sport internacional y bueno ahora les voy a hablar del nuevo brx hunter t1 y como dice que el título pro drive afina su máquina para el dakar 2022 bueno ante el cambio de reglamento y la llegada de la alemana audi al rally dakar pro drive ya actualizó su buggy que ahora no solamente es más ancho también tiene ruedas y suspensión más generosas y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno luego de años vinculado a la marca mini este 2021 pro drive se unió a bahrain ride extreme para crear un nuevo coche con el que quieren conquistar de nuevo el rally dakar el nombre de este buggy era brx hunter era era un buggy para la categoría de rice que destacaba por combinar la experiencia de la marca pro drive el diseño de ian callum y la fuerza de la estadounidense force sin embargo su primera participación no fue demasiado bien como se esperaba con un quinto lugar de nanny roma y un abandono por avería del francés multicampeón del doble ver del wrc sebastián leff por suspensión y varios pinchazos bueno por ello para tratar de conseguir y mejorar la fórmula responden al nuevo reglamento del rally dakar en su versión 2022 y ofrece una batalla a la alemana audi que llega con un rsq y e-tron dispuesto a dominar esta competencia y bueno pero drive presentó el nuevo brx hunter t1 más una versión mejorada de su modelo hunter que busca reforzar los puntos débiles de este vehículo de altos vuelos bueno la el principal cambio es que se encuentra ante un modelo 3 milímetros más ancho que es su predecedor llegando a los 2,3 metros aparte de añadir ruedas mucho más grandes que son de 37 pulgadas que acompañan a unas llantas 17 pulgadas que antes en 2021 eran de 32 y 16 respectivamente bueno esto ya garantiza garantiza una pisada mucho más firme sobre las desafiantes dunas y desiertos en arabia saudí que va a ser por tercera vez consecutiva y el rally dakar pero también se acompañó de una nueva suspensión con mayor recorrido de 350 milímetros concretamente ganando 70 milímetros extra respecto al modelo de la versión anterior junto a es junto a esto también se instaló nuevos brazos de suspensión se modificaron también los amortiguadores así como los ejes de transmisión el eje frontal y también los y los diferenciales lo que no cambia es su motor si sigue 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 siendo un bloque tipo v6 ecobus de 3,5 litros de origen ford que tiene como potencia 400 cd aunque se revisó se revisó parte de la electrónica bueno a nivel estético el famoso diseñador británico ex ex de jaguar y aston martin o sea yanka calum volvieron con esta con esta nueva versión para afinar un poco más el diseño de un coche que ahora se ve mucho más ancho ligeramente más largo y que de y que aparte de eso recibió una una serie mejoras en la parte frontal que poseen hasta cuatro faros todo más que en el modelo del año 2021 para mejorar mucho más la iluminación con estas mejoras y un nuevo reglamento en la mesa este nuevo brx hunter t1 más espera a aspirar al triunfo en en la en la próxima versión 2022 del rally dakar que tendrá que medirse al nuevo y avanzado coche eléctrico audi rs qr e tron que es de rango extendido y bueno con esto me despido adiós comí fuera chao